Si estás aquí es porque estás pensando en adquirir una tarjeta gráfica con las 3B Bueno, bonito y barato O simplemente porque te llamó la atención el video y te da curiosidad saber si una gráfica de esta gama La GT 1030 para ser específico Es capaz o no de correr este título O eres un subfiel que al ver que subí un nuevo video Entraste a saber que pendeja pendejada diré el día de hoy Y si es así, hola, gracias por tu apoyo incondicional En serio, eres el mejor y lo sabes Siendo así, empecemos con este video Los que me conocen y han visto videos pasados de esta serie Saben que empiezo con las configuraciones más potentes El cual consume el mayor recurso de la misma Dando la menor cantidad de FPS Pero la mayor calidad visual de imagen O sea, empezaremos con la calidad gráfica épica Realmente no tengo mucho que decir Como comenté, esta es la configuración gráfica donde mejor aspecto y detalle tendrán Pero, donde la cantidad de FPS decaerá En lo personal, no se me fue muy jugable Sentía mucho lag Y la verdad, no se me era posible llegar a hacer disparos muy precisos En cuestiones competitivas, no recomiendo esta configuración para nada Pero la verdad, comparado con las temporadas pasadas Dio un muy buen resultado Dando una cantidad de FPS bastante peculiar Dando un promedio de 15 FPS Bastante alto comparado con temporadas pasadas Listo, pasemos a calidad alta Pues la verdad, se ve más fluido Sí, es más jugable Y ya se me ha sido posible pegar unos que otros disparos Pero, en mi opinión personal No recomiendo esta configuración O sea, te da muy buena calidad visual Pero la cantidad de FPS no es la más óptima en lo personal Aunque sí, te da más fluido que en épico Pero, no es la cantidad de FPS que se recomienda Para jugar un juego centrado al mundo competitivo O sea, la cantidad de FPS promedio que está dando en esta calidad Es más o menos unos 23 FPS ¿Les digo un secreto para poder aumentar los FPS? Pues ya saben Sí señores, darle like y suscribirte Porque eso aumenta los FPS 100% garantizado Pasemos a calidad media La verdad es bastante decente Da una muy buena cantidad de FPS Y la calidad gráfica pues es buena, la verdad La verdad de cuestiones personales no me fue muy bien en la partida Repito, por cuestiones personales Para aclarar, en total da una muy buena cantidad de FPS Lo malo es que no llega a una cantidad de FPS deseada Para un ámbito competitivo O sea, más o menos tendría que ser unos 60 FPS Pero, ¿será que en calidad baja Si llegaremos a los 60 FPS O tendremos hasta más? Pues ya lo veremos Pasemos a configuraciones bajas La verdad, aunque no tenemos la mejor calidad visual Vemos que tenemos una cantidad de FPS Magnífica Teniendo entre unos 70 a 100 FPS Esto dependerá según la ubicación O sea, si es dentro de una casa O afuera con muchas texturas Pero en general son FPS muy estables Y es muy aprovechable en el mundo del competitivo Ahora, claro, estamos jugando una configuración 1080p Pero, ¿qué pasaría si jugáramos Con una configuración gráfica competitiva Y con una resolución menor? Tipo 920 o 720p Eso lo veremos en el próximo video Pero antes, veamos cuántos FPS máximos Podemos llegar a tener en una resolución 1080p Aquí directamente colocaremos los gráficos en bajo Y la resolución 3D en el mínimo Ustedes saben que esto lo hago nada más por los loles Por las risas La verdad, esta ha sido la temporada Donde he sacado más FPS Dando una cantidad de 368 FPS Impresionante Y prácticamente estables unos 200 Bueno, eso sería todo por este video Pero antes me gustaría mandar unos saludos A los que comentaron en el último video Y me vuelvo a enviar un saludo a nuestro compañero Jan Buenas y buenas, compadre Ignacio, un saludo, compadre ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Claro, Joel, no te preocupes Aquí te mando tu respectivo saludo ¿Qué, máster? Muchas gracias por el comentario de motivación La verdad, siempre intento dar lo mejor Y bueno, quién sabe Nunca se sabe qué puede pasar en este mundo Y por último, un saludo para Wering Calidad-precio, papá Eso es todo por hoy Y siendo así, yo me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!